Aló, yo te digo mi amor, pero tú me esquivas diciéndome sié, no es por falta de fe, pero si quisieras llevarme de tour, te diría mon amour, ay ven conmigo a la France, hagamos un alias, para irnos cantando mirando la mer, rumbo al cabo San Juan, ay Marie, por la Virgen de Lourdes no quieras de nuevo olvidarte de mí, que no es justo Lublin, souvenir de un jardín, tan lejos de París cantarán al otoño, las flores del mal, que no soy Baudelaire, ese es un nuevo chantier, que escribe vallenato de perros y gatos, leyendo a Berlín. Rambo, Rambo, ay hombre Rambo, Rambo, yo te hablo del poeta, no hablo de silvestre, de Rambo Estalón, y aunque me sienta el otoño, como es solo en inglés, no juego al escondite, si cuando me encuentras no hay beso al francés. Rambo, Rambo, ay Marie, mon amour, mil eres niño, pero de ti, la, uy, 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 uy. Rambo, ay Marie, por la Virgen de Lourdes no quieras de nuevo olvidarte de mí, que no, que no, que no es justo Lublin, souvenir de un jardín, tan lejos de París cantarán al otoño, las flores del mal, que no soy Baudelaire, je suis un bon chanteur, que escribe vallenato de perros y gatos, citando a Gabriel, que no soy Baudelaire, je suis un bon chanteur, que no soy Baudelaire, je suis un bon chanteur. Rambo, Rambo, ay hombre Rambo, yo te hablo del poeta, no hablo de silvestre, de Rambo Estalón, y aunque me sienta el hong, ay, 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 como es solo en inglés, no juego al escondite, si cuando me encuentras no hay beso en francés, son mejores los quizás y cuando me quizás quizás en francés, no juego al escondite, si cuando me encuentras no hay beso en francés, ay, Marie. Gracias. 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 Gracias.